Saben que es viernes y tengo ganas de moverme, va a moverme yo y que se muevan ustedes también, porque vamos a presentarlo a él. A Fer Vázquez que está presentando, coleccionando su nuevo single, creado de manera colaborativa con sus fans a través de TikTok, que está disponible en todas las plataformas digitales. Los presentamos a él, Fer Vázquez y Romay. ¿Cómo va, Fer? Perdóname. Es medio raro esto de presentarte como, arranca, pero te vi y me dieron ganas de abrazarte. ¿Cómo estás? Eso es la bailada, no sé, lo de bailar eso, en esta capaz que no va a fallar. ¿Te parece que los regales es algo de música de viernes y en un ratito conversamos un poco? Dale, dale. Dale, vamos a disfrutar de la música ustedes en casa. A disfrutar también. A ver a ver... A ver a ver... A ver a ver... A ver a ver... A ver... Dice... Dice... Coleccionando tu mentiras, tus engaños, esto me está lastimando, no quiero esto pa' mi, aunque ya vamos un año, siento que somos extraños, y si la vida es un rato, entonces me temo. Tengo que ir, tengo el corazón roto, me ilusionamos nosotros, yo sacándote las fotos, pa' que las mandes a otros, me decías que yo, todas las tardes de enero, y para serte sincero, te juro que me la creí. Sí. Y ya vamos un año, siento que somos extraños, y si la vida es un rato, entonces me tengo que ir. ¡Vamos! Hasta ahí era, chicos, es la presentación de la nueva canción que le lancé hace un par de días. ¡Fuerte aplauso! Fue re loco porque le hice en un video de TikTok y todo, ¿cómo andas? ¡Fuerte aplauso! ¡Hola, Fer, querido! Vamos a hacer una cosa. Vamos a exigir para que podamos bailar, ¿eh? Yo sé, por eso dije, no, pero yo justo le traigo una balada y está bien. No, 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 no. Que la gente sepa que ya está lo nuevo, que después vamos a seguir cantando un poco más con Feri, con todo Rombay. Ya está Zaira, en un rato viene con nosotros. ¿Te parece bien si vamos a un corte? Por favor, me parece espectacular. Bueno, pero ven y pedilo vos, lo puede pedir él en el corte, por favor, corte y ya vendés Zaira, viene Zaira. Olvidate, corte y ya volvemos, viene la hermosa de Zaira, nada. Vamos al corte. ¡Vamos!